Música Normalmente los perros suelen ser las mascotas más afectadas por las garrapatas, aunque los gatos también pueden padecerlas. Música La mayoría de estos parásitos viven en bosques, matorrales, parques o jardines, y precisamente es allí en los jardines donde éstas se adhieren a nuestro gato. En el video del día de hoy les hablaré sobre el tema de las garrapatas, así que espero que este video les pueda servir y ya saben como siempre déjenme saber sus comentarios y bueno, mientras tanto, vamos a comenzar con este video. Música Las garrapatas son parásitos externos que pertenecen a la familia de los arácnidos. Miden apenas unos pocos milímetros y se alimentan únicamente de sangre. Las épocas clave en las que más aparecen las garrapatas son durante la primavera y el otoño. Estas prefieren sitios húmedos y oscuros, como arbustos, en donde depositan sus huevos. Música Las picaduras de garrapatas pueden ser muy dolorosas e irritantes, y al igual que otros bichos como las pulgas, estos parásitos son transmisores de varias enfermedades, que no solo afectan a los animales, sino también a los humanos. Música Existen muchos productos para el control de garrapatas que son seguros, eficaces y fáciles de administrar. Como por ejemplo, baños o soluciones antiparasitarias, polvos insecticidas, collares, pipetas, entre otros. Estos productos se pueden conseguir en tiendas de mascotas o veterinarias. Es muy importante siempre utilizar un producto específico para gatos. Nunca utilices el tratamiento de tu perrito en tu gato, a menos que el producto lo especifique. Música La prevención también incluye mantener a las mascotas fuera del hábitat de las garrapatas, tales como zonas boscosas o pastos altos. Es importante crear zonas libres de garrapatas en el patio, manteniendo la hierba cortada corta y los arbustos bien podados. En algunos casos, puede ser necesario tratar el patio trasero con un pesticida para reducir el número de garrapatas. Música Para quitar una garrapata adherida a la piel, utiliza un par de pinzas de punta fina o instrumento especial de eliminación de garrapatas. Estos dispositivos especiales permiten quitar la garrapata sin tener que apretar el cuerpo de esta. Esto es muy importante, ya que no queremos aplastar a la garrapata. Música Ponte unos guantes y sujeta la garrapata con unas pinzas de punta fina por la parte de la cabeza o la boca. Jala con firmeza y lentamente, teniendo cuidado de no girar tu mano. Música Después de retirar la garrapata, colócala en un frasco con alcohol para matarla y después tírala en el inodoro. Música Después puedes colocar un poco de crema antiséptica en el área afectada. Existen muchos remedios caseros que recomiendan el uso de vaselina, un cerillo caliente o alcohol, pero ninguno de estos son seguros. De hecho, estos irritantes pueden causar que la garrapata deposite más saliva portadora de enfermedades en la herida. Si no consigues quitarlas, consulta al veterinario sobre la mejor manera de hacerlo. Y recuerda que si el gato está muy lleno de garrapatas, lo mejor es llevarlo al veterinario para que le haga un baño especial y elimine todas las garrapatas existentes. Bueno amigos, quitar una garrapata no es tan difícil. Solamente tienen que hacerlo con cuidado y utilizar las herramientas adecuadas. Nunca utilicen sus manos. Yo este problema lo tuve varios años atrás con otro gatito que tenía. Me tocó quitarle una garrapata. Yo utilicé unas pinzitas o sacacejas y la verdad que fue un poco fácil. No, no batallé mucho. Pero obviamente si sus gatos tienen demasiadas garrapatas encima, entonces sí pidan la ayuda profesional de un veterinario. También si quieren un poquito más de referencia, obviamente yo no pude tomar un video quitando una garrapata a Moompay. Pero en la descripción de este video les voy a dejar los enlaces de dos videos donde les enseñan cómo quitan las garrapatas, ya sea con las pinzitas o con la herramienta especial para quitarlas. Así que espero que esos videos también les puedan servir. Déjenme saber sus comentarios. Y bueno pues les mandamos un saludo muy grande. Cuídense mucho. Recuerden que los queremos mucho. Y bueno pues nos vemos muy pronto en el siguiente video.